Igualmente, como todas las webinars, esto va a quedar grabado y lo vamos a poder compartir después y difundir con la gente dentro de las distintas empresas. Nuevamente quiero agradecerle a la gente de CISA, en particular a Fátima, Romina y Alberto, que están siempre viendo cómo se puede aportar desde la parte ya sea de información, como fue la webinar anterior, que realmente sigo pensándola y recomendándola como un muy buen manual para repensar el cómo ver la realidad a partir de lo que es la apertura de crédito, como a esto de ahora, que es un tema de decirte cómo manejar todo el tema de la SCORE en este nuevo contexto. O sea, algo que es histórico, que todo lo que hemos vivido o estamos cerca de lo que es el tema de que la parte de crediticia forma parte de la realidad diaria, pero que ahora hay que repensarlo y hay que reverlo dentro de este nuevo contexto. Así que les agradezco, les doy la bienvenida y los dejo a cargo a Alberto. Yo me quiero disculpar nada más que no me voy a poder quedar hasta el último porque estoy con un tema de salud de mi mamá que tengo que retirar. También te agradecemos a vos, Alberto, como siempre, en la disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, ¿empezamos entonces, Fátima? Sí, 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 comenzamos. Bueno, en algunas de las presentaciones preguntaron por cuál era mi formación. Yo hace muchos años trabajo especializado en todo lo que tiene que ver con credit scoring para industria financiera. Hace más de 20 años estuve en los primeros desarrollos realmente masivos que hubo en nuestro país, que fue a principios de este siglo. La crisis que estalló a finales del 2001, a principios del 2002, llevó al credit scoring, que era algo más bien privilegio de los bancos y preocupación de los grandes bancos, a la preocupación de todas las empresas que daban crédito, porque entendieron en ese momento que les era necesario trabajar con mucho más precisión en la toma de decisiones. Hoy voy a tratar de hacer una presentación que vaya a las cuestiones esenciales de qué se trata un score. Fátima está deshabilitada al compartir pantalla. O sea que no puedo mostrar la presentación. Te habilito, ya te habilito. Ahí está. Un segundito. Ahí estás, fíjate por favor si puedes compartir ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces aquí comenzamos explicando qué es un score de riesgo y cómo se puede aprovechar. Bueno, el score de riesgo es un número que va de 1 a 999, que está relacionado con cada deudor actual o potencial y que indica la probabilidad de que se comporte como un buen deudor. Definimos en general, siguiendo un estándar internacional de la industria financiera, que un buen deudor es aquel que no tenga atrasos a mayores a 90 días en los próximos 12 meses. Cuanto mayor es el puntaje, mayor la probabilidad de que el solicitante cumpla con sus obligaciones de pago. Por ejemplo, un puntaje de 800 indica un 80% de probabilidades de que el cliente sea un buen deudor, mientras que un puntaje de 300 indica un 30% de probabilidades de que lo sea. Bueno, el score nos permite prever cuál será la demorosidad y de aprobación para cada punto de corte. Llamamos punto de corte a un score mínimo que determinamos para nuestras aprobaciones. Y entonces, después vamos a verlo con un ejemplo práctico, una vez que determinamos el punto de corte, sabemos cuál es la tasa de aprobación que podemos esperar y cuál es la tasa de morosidad. Está claro que entre los dos conceptos hay una especie de competencia, por así decirlo. A mayor tasa de aprobación siempre tendremos mayor tasa de morosidad, pero tenemos que encontrar cuál es el punto de equilibrio que satisface las políticas y las expectativas de nuestra compañía. Cada compañía actúa de una manera distinta, tiene un branding distinto, tiene un apetito al riesgo distinto, y por lo tanto no hay un punto de corte. Se le acercan personas distintas, y por lo tanto no hay un punto de corte único que sirva para todas las compañías. Corre por ahí, por el ambiente, el número 500, pero después vamos a ver, 500 sí quiere decir que las personas que tienen 500 puntos tienen 50% de probabilidades de ser un buen cliente y 50% de no serlo. Pero depende mucho cuáles son los puntajes de los que vienen por arriba para que ese sea un buen punto de corte para nuestra compañía. Porque si prácticamente todos los solicitantes se concentran entre 500 y 600, vamos a tener una tasa de morosidad muy alta. Mientras que si hay unos pocos en 500 y una gran concentración de 700 para arriba, vamos a tener una tasa de morosidad baja. Por eso esto lo tenemos que analizar en concreto para cada entidad dadora de crédito. Por eso decimos que de acuerdo a sus propias estrategias de riesgo, al cemento de clientes al que se dirige, a la tasa de aprobación que pretende, la entidad puede establecer un punto de corte que satisfaga sus propias necesidades. El concepto básico en general es que pretendemos al incorporar el score, reemplazar a los peores clientes que hoy se aprueban por los mejores que hoy se rechazan, lo que puede producir igual tasa de aprobación con disminución de la morosidad esperada. Porque está claro que la forma de obtener morosidad cero es rechazar a todos, pero entonces no hay negocio. Lo que tenemos es encontrar un punto en el cual podamos sacar a los peores que estamos aprobando y meter a los mejores que estamos rechazando. Claro que también se puede estar buscando otras cosas, depende del objetivo de cada compañía. Puede ser que la compañía diga, no, la morosidad esperada la puedo soportar, la puedo mantener, lo que quiero es aumentar la tasa de aprobación. En general, para lo que nos sirve un score de riesgo es para actuar de manera informada sobre la relación que hay entre tasa de morosidad y tasa de aprobación. A no hacerlo a ojímetro, digamos, sino de una manera realmente informada sobre lo que va a suceder. Un score de riesgo, ¿de dónde resulta? La probabilidad es el resultado de la aplicación de un modelo que está desarrollado con técnicas estadísticas que se utilizan hace décadas en la industria financiera mundial. Es una probabilidad determinada de manera consistente y no sesgada por juicios de valor y se basa en datos sociodemográficos, de consultas y de comportamiento de cada deudor. Cualquier pregunta que se les ocurra vayan largándola en el chat y al final supongo que Fátima las va a recoger y vamos a contestar todas las inquietudes que tengan, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Pueden ir haciendo las preguntas y al final las vamos a leer y a responder. A contestar todas. Después, de todas maneras, pueden seguir preguntando por mail o por cómo se les ocurra con los contactos que ustedes tienen y vamos a seguir satisfaciendo cualquier duda que tengan. Y les vamos a enviar una encuesta y ahí el que lo solicite va a poder recibir copia de esta presentación, una especie de ayuda a memoria, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. ¿Cómo se construye un score de riesgo? Es el resultado de la aplicación de un modelo desarrollado con técnicas estadísticas que se utilizan hace décadas en la industria financiera mundial. Hace años decíamos que es la aplicación de la inteligencia artificial sobre los datos de los deudores. Luego la inteligencia artificial que era un poco desprestigiada y empezamos a hablar de técnicas estadísticas o árboles de decisión y ahora tenemos de nuevo un prestigio bárbaro para el término inteligencia artificial. En realidad siempre hacemos lo mismo, lo único que hacemos es cambiarle el nombre y lo que aplicamos en realidad son técnicas de inteligencia artificial que son de distintos tipos y algunas de ellas son estadísticas. Es una probabilidad que se determina de manera consistente, no está sesgada por juicios de valor. En realidad todos segmentamos cuando tenemos que tomar una decisión que afecta al riesgo. Lo hacemos en base a nuestra experiencia y podríamos formalizarlo diciendo que aplicamos reglas del tipo si sucede o hay que enviarlo a revisar a un nivel más alto de la organización. Por ejemplo, imaginémonos esta situación, dos casos de dos hombres que tienen algo más de 40 años, trabajan en relación de dependencia, tienen un ingreso mensual alrededor de los 65 mil pesos, no tienen mora vigente y han tenido algún tipo de morosidad en los últimos 12 meses. normalmente si nos basamos en el análisis de pocas variables prácticamente no los podemos distinguir. Son dos personas que tienen aproximadamente el mismo perfil. Sin embargo, si entramos a profundizar y ver muchas más variables, en el primer caso tenemos por ejemplo una máxima cantidad de meses consecutivos demora de 7, cantidad de atrasos que finalmente canceló 5 y así un montón de otros datos y finalmente el sistema de score le otorga un score de 872 puntos, lo que quiere decir aproximadamente 90% de probabilidades de que sea buen cliente. El score siempre es un pronóstico a futuro, lo miramos a los 12 meses, tiene crédito y no ha tenido mora. Pero en el segundo caso, o ha sido un buen cliente, la máxima cantidad de meses consecutivos en mora ha sido 38, la cantidad de atrasos que finalmente canceló es ninguno y así un montón más de variables, se resulta que el sistema le asigna un score de 10 que es menos del 1% de probabilidades de que pague, lo miramos a los 12 meses y la persona sí tiene mora. Es decir, cuando hay que evaluar centenares de variables o a veces más de mil que tienen incluso significados contradictorios entre sí, unas nos indican que va a ser un buen cliente y otras nos indican que es peligroso, los métodos estadísticos son imprescindibles. Ahora, aquí tenemos otro caso que nos indica aproximadamente dos mujeres de un poco más de 50 años que trabajan en relación de dependencia con ingresos alrededor de 65 mil pesos y que no han tenido ninguna morosidad en los últimos cuatro años. Parece la parte del cliente ideal. Sin embargo, en el primer caso encontramos que ha tenido 17 consultas en los últimos 12 meses que operó con siete bancos y así mucha más información sobre ella y el sistema de score le adjudica un puntaje de 231 un punto que tiene por ciento de probabilidades de que sea un buen deudor. La miramos de nuevo a los 12 meses y nos encontramos que es un cliente moroso. Al contrario, en el segundo caso no ha tenido consultas, ha operado con un solo banco o una sola entidad financiera y muchas otras variables y el score el sistema de score le otorga un score de 998 puntos que quiere decir aproximadamente la cercana de que va a pagar. La miramos de nuevo a los 12 meses y nos encontramos que no tiene morosidad. Es decir, de nuevo la misma idea cuando hay que evaluar centenares de variables con incluso significados contradictorios los métodos estadísticos son imprescindibles. No quiere decir que ninguna regla deba aplicarse sin discusión algunas reglas duras son imprescindibles. Por ejemplo, si tiene mora vigente ya sé que en general no voy a querer otorgarle crédito. Pero cuando hay mucha información sobre el cliente el score permite balancear esta información de manera de poder pronosticar con más precisión su conducta futura. Reconoce tanto a los clientes que hoy están al día pero que tienen alto peligro de morosidad futura como aquellos que han tenido algún atraso en el pasado pero que hoy presentan poco riesgo. Estos son los casos más interesantes porque los clientes que tienen muy malos antecedentes tanto el score como cualquiera los rechazaría inmediatamente. Pero están todos esos casos de frontera los que hoy están al día pero sin embargo se están cayendo. Normalmente los sistemas de reglas de la misma manera sucede con los que han tenido algún atraso en el pasado los sistemas en reglas tienden a considerarlos peligrosos aunque hoy presenten poco. Pero hay otro caso además donde el score es muy importante cuando la información dura de cumplimiento o atraso disponible de un solicitante es muy débil o inexistente que en general no quiere decir que no haya tenido crédito sino que lo ha tenido en algún tipo de organización que no solo no informa al Banco Central sino que tampoco informa ninguna de las bases regionales o nacionales que colectan morosidad. En este caso el score nos aporta una información que es muy útil para reducir las pérdidas crediticias esperadas en base al tratamiento estadístico de datos sociodemográficos y de datos de consultas quién cuándo cuántas veces consultó por esta persona incluso nosotros tenemos una variable que hemos desarrollado estadísticamente no es infalible pero da con altísima probabilidad de acierto un indicador de si una persona está operando en el sistema financiero y cumpliendo con sus obligaciones aunque no esté informada en ninguna base por otro lado en todos los casos en lugar de ofrecernos lo que nos ofrecen las reglas una clasificación muy reducida en tres o cinco grupos como aprobar revisar rechazar que tienen tamaños que van cambiando con el tiempo y que no podemos controlar ordena a los clientes según su probabilidad futura demora este orden nos permite aplicar políticas distintas a distintos segmentos y modificar rápidamente estas políticas por ejemplo de una macro crisis económica podríamos quedar en un sistema basado en reglas prácticamente no nos queda más remedio que bajar la persiana mientras que utilizando SCORE podemos decir voy a dar crédito únicamente al 20% mejor de los clientes no voy a usar el mismo punto de corte que estaba usando antes en general también pudiera ser que yo quiero hacer alguna oferta a mis mejores mil clientes y con un sistema de reglas no hay forma de determinar quiénes son los mejores mil porque a lo mejor aprobar da dos mil o a lo mejor da quinientos y el sistema de SCORE nos permite porque ordena a todos los clientes con una en rangos bien definidos con números que van de uno a novecientos noventa y nueve elegir los mil que tienen más alto SCORE para qué producto se utiliza el SCORE el mismo SCORE se puede utilizar para distintos tipos de productos financieros como las tarjetas de crédito los préstamos personales o los préstamos de consumo y para qué lo usamos lo usamos para aprobar o rechazar solicitudes de crédito para fijar límites o montos de créditos también para manejar excepciones como autorizar algún sobrelímite para hacer ofertas masivas aquí el SCORE es muy valioso porque si yo tengo alguna base supongamos un caso extremo claro quiero abrir una sucursal en una zona donde no operé la sedura de gente que vive en esa zona cómo saber a quiénes me quiero dirigir porque si me dirijo a todo el mundo me encuentro con el problema de lo que se llama la selección adversa los primeros que se comunican conmigo para pedir crédito son los de más alto riesgo de morosidad porque justamente son aquellos a los que nadie les presta y los mejores que no prestan atención a mi oferta porque ya tienen muchas otras ofertas que se les superponen mientras que si yo a estas bases duras que me dan identificación del cliente y una forma de comunicarme con él les calculo a todos el score puedo tener una primera preaprobación de saber e incluso puedo saber cuáles son los mejores y darles un estímulo especial extra para que ellos sean los que se me acerquen el score también me sirve para priorizar cobranzas y para tomar decisiones de refinanciación cómo se construye el score vamos a contar cómo hemos construido nosotros el score CISA 2019 utilizaron utilizamos variables independientes que son las que se usan para calcular el score de tipo sociodemográfico de consultas tipo quién consultó en qué cantidad y de comportamiento en el mercado utilizamos un periodo de observación de 60 meses es decir miramos cómo se comportaron esas variables en los últimos cinco años 60 meses es un tiempo más que suficiente si vamos más atrás vamos a encontrar información que ya está demostrado que es poco útil y además es el periodo máximo que nos permite la ley de protección de datos personales esto es importante nosotros trabajamos adecuándonos a todas las normativas y regulaciones legales y por eso no ponemos en ningún tipo de riesgo a nuestros clientes generamos distintas fórmulas según el tipo y cantidad disponible de información disponible para cada segmento de clientes eso lo hacemos porque a los clientes que no han tenido ninguna morosidad nunca le aplicamos la misma fórmula que a los que han tenido morosidad en los últimos 12 meses prácticamente van a aparecer todos muy chatos como que son todos mientras que nosotros necesitamos una fórmula que esté especializada en clientes sin morosidad con morosidad histórica con morosidad actual sin información de crédito cada una de estas fórmulas especializadas es mucho más precisa para el segmento al que está dedicado de todas maneras todas esas fórmulas las alineamos de manera que 800 quiera decir siempre lo mismo y ustedes no tengan que preocuparse por cuál fue la fórmula que hemos utilizado o por qué segmento de clientes se trata tenemos centenares en realidad un poco más de mil de variables candidatas ahí sí entra no la estadística sino el conocimiento del mercado financiero al que nos dedicamos hace muchos años tanto la compañía como yo hace más de 20 y con eso elegimos cuáles son las variables candidatas y luego le aplicamos técnicas estadísticas para construir cada una de las fórmulas buscando las variables más predictivas uno más de 20 aproximadamente 20 un poco menos un poco más porque si usamos demasiadas variables la fórmula no es estable en el tiempo pronostica muy bien en el momento que la hemos desarrollado pero pasados seis meses haya perdido capacidad de pronóstico una fórmula los peores sistemas que yo he visto en la Argentina no son aquellos que en el momento del desarrollo dan claramente mal no en el momento del desarrollo parecen dar maravillosamente bien pero se caen muy rápidamente en seis o ocho meses ya no funcionan nosotros tenemos la suerte de haber desarrollado y haber aplicado todo el esfuerzo necesario para desarrollar un score muy estable estamos en un momento de crisis y de cambios tan violentos que desarrollar un score nuevo ahora no tiene ningún sentido no se podría obtener una fórmula adecuada y sin embargo podemos seguir usando un score que tiene aproximadamente un año de antigüedad un poco menos ¿por qué? porque es un score muy estable utilizamos trabajamos con muchísimos individuos hemos hecho el desarrollo con información de más de un millón trescientos mil individuos para desarrollar estas fórmulas el trabajar con muchos individuos nos permite que nuestro score no esté sesgado a determinado tipo de población y que les sirva a ustedes tanto para la cartera con la que empiezan a trabajar como en el futuro se incorporan otro segmento o incorporan otra zona etcétera porque nosotros hemos trabajado el desarrollo con individuos de todos los segmentos que reciben crédito en la Argentina o que solicitan crédito en la Argentina y clientes deudores de todo el país luego de desarrollar el modelo hemos comprobado que no sólo funcionaba bien para este millón trescientos mil individuos sino que también funcionaba bien para otros para eso validamos los resultados sobre aproximadamente setecientos mil individuos estos setecientos mil no se habían considerado en el desarrollo y constituyen una muestra representativa y equilibrada entre los distintos perfiles que existen en el mercado financiero local cuál es el objetivo que le dimos al modelo cuando uno hace un modelo donde aplica inteligencia artificial o estadística o como lo querramos llamar hay que definir con mucha precisión cuál es el objetivo que el modelo debe buscar entonces el objetivo que nos hemos dado es un estándar internacional todos los modelos credit scoring en el mundo lo normal es que usen este objetivo le asignan a cada individuo la probabilidad de que durante los siguientes doce meses a la fecha en que calculamos el score se comporten como un buen cliente es decir que en ningún momento tengan una mora de noventa días o más es decir el score pronostica calcula hoy para hablarnos del futuro por los doce meses del futuro las técnicas de desarrollo como les decía exigen un objetivo muy bien definido con formalidad y precisión de todas maneras hemos medido la capacidad de distinguir clientes malos y buenos con otras definiciones y el score CISA 2019 ha demostrado mucha potencia para hacerlo por ejemplo en algunos casos nos han dicho no yo necesito que miramos no en doce meses sino en seis y para mí mal cliente es el que entra en seis meses hay poco tiempo para hablar de noventa días de atraso mal cliente es el que entra en sesenta o más días de atraso o mal cliente para mí es el que no paga las primeras tres cuotas con esos distintos tipos de definiciones hemos medido el score y hemos encontrado que sigue ordenando bien aunque no sea el objetivo con el cual se hizo el desarrollo todo buen modelo debería pasarle eso no voy a explicar hoy lo que es una tabla de performance eso quedará alguna vez para profundizar en estos temas porque es compleja pero voy a ver una versión muy simplificada para que entiendan 700.000 personas físicas que son representativas del conjunto de la población participa como deudor de la industria del crédito tomamos toda esa población y asignamos a cada uno un score y los dividimos en grupos del 10% cada uno grupos que tienen aproximadamente 70.000 personas cada uno abajo de todo entre uno y seis puntos están los peores los que tienen una probabilidad muy baja de pagar y arriba de todo entre 986 y 999 puntos están los mejores los que tienen más alta probabilidad de pagar estos números se adjudican en la fecha en que calculamos el score fíjense que no tenemos cero ni mil tanto uno como el otro significaría certeza absoluta estamos seguros de que va a pagar estamos seguros de que no va a pagar y como decimos en broma tenemos un acuerdo con Dios él no desarrolla modelos de scoring y nosotros no hacemos milagros es decir nunca damos certeza absoluta cuando nosotros decimos 800 puntos queremos decir 80% de probabilidades de que sea un buen deudor también queremos decir 20% de probabilidades de que sea mal deudor pero eso no debería preocuparnos porque ustedes trabajan con poblaciones lo que les interesa es la morosidad de la cartera no la morosidad de cada persona individualmente de manera tal de que es la mejor aproximación que se puede hacer a la mora futura de cada persona en particular y de la cartera en general si calculamos 12 meses después la tasa de morosidad de cada uno de estos segmentos que acostumbramos llamar deciles porque son 10 o deciles cuando son 20 en que hemos dividido la población nos encontramos con que el primer grupo de 986 a 999 puntos tiene una tasa de morosidad de 0.79 el que le sigue aumenta la morosidad porque bajó el score a 1.6 y así continuamente hasta llegar al peor grupo que tiene una morosidad casi del 100% 99.78 esto es lo primero que miramos cuando desarrollamos y validamos los modelos es que los scores estén ordenando la morosidad futura fíjense no olviden nunca que mientras estos números están calculados el día que calculo el score estos están calculados 12 meses después estoy hablando de morosidad futura de todas maneras esto me sirve para quedarme tranquilo de que estoy ordenando pero no es lo que más nos importa en esta población tiene una morosidad total del casi el 32% sin embargo lo que nosotros vemos es que los que tienen más de 900 puntos han una morosidad del 3% todos ellos están considerados como cartel si nuestra compañía dice por ejemplo bueno yo con una morosidad del 11% me siento cómoda entonces podemos aprobar a todas las personas que tienen un score mayor de 625 puntos porque ahí la morosidad acumulada está en el orden de 10,76% ¿por qué 10,76? porque hay algunas personas con morosidad del 32% pero hay otras con morosidad del 0,79% lo que nos importa es la morosidad conjunta de la cartera si queremos quedarnos solo con esto nos vamos a quedar con muy pocos clientes por eso es lo que yo les decía de que nos relaciona una tasa de aprobación por ejemplo 625 puntos querría decir que estoy aprobando al 70% del citante y que eso implica una tasa de morosidad del 11% cuando hablamos de tasa de morosidad porque quizás estos números les choquen con los que ustedes están acostumbrados a manejar es importante señalar que estamos hablando de tasa de morosidad en cantidad de personas tenemos que hacerlo de esa manera porque el score lo calculamos para medir voluntad de pago y lo calculamos antes de que se le haya asignado un monto al crédito de esta persona por lo tanto no sabemos en pesos cuál es la morosidad que esperamos no es difícil pasar del concepto personas al concepto pesos por ejemplo si una persona tiene 800 puntos tiene 20% de probabilidad de ser moroso y si le asigno un crédito de 10.000 pesos el 20% de 10.000 es 2.000 es decir que ahí estaría hablando de una morosidad esperada de 2.000 pesos o sea que de esa forma puedo según el monto que yo le asigne a cada persona calcular la morosidad en pesos y si sumo las morosidades en pesos tendré la morosidad en pesos acumulada de mi cartera si yo asigno inteligentemente los montos dándole a los que tienen menos riesgo mayores montos y a los que tienen más riesgo menores montos la morosidad en pesos va a ser más baja que la morosidad en personas eso está claro esto es una tabla sin dar a la anterior pero para personas que no tienen historia en el sistema financiero son 160 mil personas físicas de las cuales formalmente no se conoce nada decían de no crédito y cómo se han comportado y este es uno de los lugares donde mejor más importante es el funcionamiento de nuestro score porque nuestro score nos permite saber que hay un grupo de personas el 10% peor que tiene una tasa de morosidad del 63% vista un año después pero el 10% mejor tiene una tasa de morosidad de apenas el 1% es decir sigue siendo una herramienta muy útil para distinguir entre personas que no tienen historia crediticia y ante las cuales las reglas los sistemas de reglas se encuentran con una dificultad muy grande para pronosticar cómo se van a comportar acá también podemos decir por ejemplo que si fíjense que esta gente aunque no tiene historia crediticia no quiere decir que no haya tenido crédito y a 625 puntos le corresponde una tasa de morosidad del 14% no del 11% un poco más alta que a las que han tenido historia acá también podemos establecer cuál es el punto de corte adecuado o según la mezcla que tengamos de estas dos perfiles de personas establecer un punto de corte único para todo el mundo algunos de nuestros clientes han colaborado en el testeo y la validación de nuestro score y han comparado el resultado de lo que obtienen con nuestro score respecto de otros scores genéricos del mercado y han encontrado ventajas significativas es compable a los mejores scores de riesgos genéricos para el segmento de los clientes bancarizados eso es lo que hemos podido encontrar con la colaboración de nuestros clientes y es superior a esos otros scores cuando vamos a los segmentos en los cuales nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande porque nuestra idea es que hay que dejar de cazar en el zoológico es decir hay que poder detectar personas de bajo riesgo entre aquellos segmentos de la población que están poco atendidos por el sistema financiero por eso nos hemos especializado mucho en deudores clientes prospectos no bancarizados y nos hemos especializado mucho en jóvenes personas el banco mundial define joven para la entusia financiera una persona de 18 a 25 años es un segmento que tiene una tasa de morosidad general más o menos del doble que los que van de 25 años para arriba sin embargo también en ellos el score ordena y cuando tenemos un score de 700 puntos sabemos que hay 70% de probabilidad de que sea un buen cliente es decir podemos reconocer aún entre los jóvenes en los no bancarizados en la gente de bajas rentas cuál es el segmento que tiene una tasa de morosidad compatible con las políticas de nuestra organización en la situación especial en que nos encontramos ahora con los distintos sistemas de aislamiento que hay en las distintas provincias tiene dos ventajas fundamentales ustedes saben que el banco central ha dado una especie de tolerancia ha aplicado una especie de tolerancia sobre la mora de los clientes de manera tal que nosotros vemos que un cliente está en situación uno y puede ser que tenga una morosidad de hasta 60 días nosotros estamos trabajando además con la información del banco central con información propia de tres y medio millones creo que hay me quedé corto cuatro millones de deudores que no depende de la mayor tolerancia que haya reglamentado el banco central por lo tanto podemos saber sobre mucha gente que hoy está endeudada de la misma manera que al contrario por la variable que les había dicho que hemos calculado estadísticamente podemos saber que hay personas que no se sepa a través de las bases y que están cumpliendo con sus obligaciones por otro lado el aislamiento ha pegado de maneras muy distintas a los distintos sectores en que la población trabaja ha pegado de una manera al mozo que vive de las propinas y de otra manera al muchacho que hace deliveries ha pegado de una manera esto ha sido original porque es la primera vez que se cede ha pegado con mucha fuerza con fuerza sobre los empleados públicos municipales y prácticamente no ha golpeado a los empleados públicos nacionales es decir y en el medio han quedado los provinciales y nuestro escoro en realidad no lo pensamos por la pandemia porque eso ni lo imaginaba como ya les dije no Dios no hace escor y nosotros no hacemos milagros la pandemia ni estaba en nuestros pronósticos pero nuestro escoro siempre incluyó una variable dinámica que está relacionada con la morosidad del sector en el que cada deudor trabaja además esto lo hemos hecho más sutil aún a través de otro tipo de información dado un documento podemos dar información complementaria al escoro que indique las tasas de morosidad esperables de la actividad en que se desempeña con mucha más sutileza de la que hace el escor eso es muy dinámico y va cambiando a medida que las reglas del aislamiento van cambiando en cada zona bueno eso es básicamente lo que les quería comentar y quedamos ahora a su disposición por las preguntas que puedan querer realizar hay algunas preguntas Alberto bueno como siempre impecable la presentación así que te agradecemos ya nos tenés acostumbrados ¿no? sí y te quiero leer algunas preguntas que han ido mandando por ejemplo ahí está Alberto también mira sí al final me quedé estuve escuchándolo Alberto así Fátima está bien ya las estoy leyendo yo somos pocos y lo puedo hablar la primera pregunta de Carlos Quinquinto es ¿quién determina el escoro de cada persona? el escoro de cada persona lo determina un sistema automático ultra rápido ustedes cargan la identificación de una persona documento y sexo o quit y el sistema les va a dar inmediatamente tarda aproximadamente un segundo el escoro de esa persona lo que tardó meses mucho esfuerzo mucho sudor y muchas lágrimas fue calcular las fórmulas que nos permiten darles ese escoro de manera automática pero el escoro se genera automáticamente en cada consulta de la misma manera que lo hacen las otras empresas informes en nuestro país nos pregunta Andrés Ramasco cómo aseguramos que el valor cae entre cero y mil y si el modelo es un profit sí no me voy a meter en detalles técnicos pero si si vos entendés eso y te interesa la cuestión lo que subyace es una tecnología que a pesar de que pasan los años sigue probándose como la mejor para calcular riesgo que se llama la regresión logística y que lo que nos da como resultado con algunas pequeñas manipulaciones matemáticas que tenemos que hacer es exactamente una probabilidad que en realidad como dije antes no está entre cero y mil sino entre uno y 999 nos pregunta Matías de Bani para una empresa que otorga crédito promedio a cuatro cuotas el score sigue siendo válido o habría que adaptarlo el score sigue siendo válido no requiere adaptación lo que tenemos que calcular es las tablas de performance que son más complejas pero similares a las que le mostré que se adecúan para la empresa y poder ver cuál es la morosidad que ahora ya no será un mal cliente es alguien que cae en moros mayor de 90 días en los próximos 12 meses sino que la definición será distinta y bueno con esa nueva definición tenemos que armar esa tabla y encontrar los puntos de corte adecuados incluso ahora que están de moda las fintech hay muchas de ellas que están dando créditos a un solo mes quiere decir que de hecho funcionan como adelanto de sueldo y con algunas de esas compañías nosotros estamos trabajando y funciona muy bien para una empresa que otorga crédito a 30 días y el score sigue funcionando ahí la definición de mora es muy simple el crédito es a 30 días malos son los que no pagan y buenos son los que pagan es muy simple lo que hemos tenido que probar ahí ahí también armamos las tablas y se ha encontrado que el score nuestro ordena muy bien si hay alguna razón para que las colas de las distribuciones estadísticas sean tan pesadas es una pregunta de nuevo Andrés se ve que entiende del tema técnico tiene que ver con que es realmente una probabilidad y las probabilidades sobre esas 700.000 personas se distribuye de esa manera a mucha gente les sorprende comparar nuestro score con otros scores de que nuestros scores son muy altos son muy altos que sí que la gente sea mejor con mucha precisión las probabilidades nada más por eso nuestros puntos de corte son habitualmente más altos que los de otros modelos de score de todas maneras como ya les dije el nuestro es muy preciso y para los segmentos a los que yo prejuzgo se dedican ustedes el cálculo la precisión de nuestro score es la mejor ¿cómo calculamos la tasa de morosidad acumulada? es muy simple así como yo calculo la tasa de morosidad para un decil tomando la gente que está en ese decil yo cuando calculo la tasa de morosidad de las personas que tienen más de 900 puntos los que están arriba de todo lo que hago es tomar la cantidad total de población tomar la cantidad de morosos y hacer morosos dividido población multiplicado por 100 esa es la forma en que calculo la tasa de morosidad cuando quiero calcular la tasa de morosidad acumulada hago lo mismo supongamos que quiero saber cuál es la tasa de morosidad acumulada arriba de 500 puntos tomo toda la población que tiene más de 500 puntos de score tomo la cantidad de morosos lo divido por la cantidad de personas multiplico por 100 y tengo la tasa de morosidad acumulada no hago ningún cálculo extraño sobre las tasas que tienen que ver con cada decil calculo de nuevo la tasa de morosidad para esa nueva población que es la que tiene más de 500 puntos nos pregunta Ricardo Arias algo sobre el ejemplo del caso 3 porque el score es bajo cuando el cliente tiene muchas consultas en distintos bancos puede consultar pero si no saco nada esto también se analiza sí es cierto es una de las cosas que a veces choca mucho a nuestros clientes y es que las consultas influyen para ciertos segmentos en el cálculo del score con esto hay que ser muy cuidadoso hay una serie de consideraciones técnicas a las que yo no me referí como que las consultas tienen que ser manejadas con criterio en primer lugar nosotros colapsamos las consultas de la misma compañía en determinado periodo de tiempo porque probablemente es por la misma solicitud de crédito que la persona está siendo consultada a veces en dos o tres instancias distintas de la compañía por otro lado buscamos las correlaciones estadísticas reales entre las consultas y la morosidad se parándolo con las entidades financieras otra la fintech y otra la de las empresas de crédito de consumo en la fintech normalmente puede haber muchas consultas cuando la persona es de alto riesgo porque una cosa es ir a pedir un crédito cara a cara y otra sentarse frente a la computadora y mirar a ver qué me da de manera tal de que hay una serie de sutilezas en la forma en que tomamos las consultas para que entre en el score pero realmente y después lo único que hacemos es basarnos en el hecho de cuál es la correlación estadística real entre el número de consultas y la morosidad resultaría un score muy malo muy pobre comparado con nuestro score o con los que existen en el mercado pero si usáramos solamente las consultas ya ahorraríamos ordenando a los clientes según su riesgo según su nivel de morosidad Andrés nos agradece la respuesta que hemos dado y nosotros tenemos que hacer al revés agradecerle a Andrés Ramasco por sus preguntas que ayudan para clarificar las cosas para todos no sé si hay alguna pregunta más por ahora parece que no y recuerden que vamos a todos los que lo soliciten le vamos a mandar la presentación y que a través de Fátima en cualquier momento nos pueden hacer la pregunta que quieran cuando quieran que nosotros estamos a su disposición lo que podemos hacer la presentación también la vamos a dejar en la página es que cuando le mandemos la comunicación del video y de la presentación agregamos los datos de Fátima para que puedan contactarla perfecto sí 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 perfecto a disposición muy bien como no hay más preguntas por ahora pero como acá hay gente que está trabajando directamente en el tema creo que todos los días les pueden aparecer dudas así que ese y están trabajando siguen trabajando con CISA varios de los que conozco acá así que bueno les agradezco nuevamente a ustedes a Alberto en particular que siempre es un gusto escucharlo y a ustedes que se han sumado chicos y como les digo esto queda grabado así que puede ser interesante que si les pareció interesante lo compartan cuando reciban las grabaciones para que los escuchen aquellos que no han podido estar por el tema del horario sobre todo de trabajo así que bueno muchas gracias Alberto no por favor nos vemos gracias a gracias a todos los que han estado presentes y gracias a la fundación por organizar estas actividades que para mí personalmente son muy placenteras muchísimas gracias a todos y a la fundación gracias hasta luego